Muy buenas familia, noticia de ayer de su colaboración en Sálvame de José Antonio Avilés. Después de pasar unos 13 días de que terminara viva la vida lo tenemos aquí en Sálvame. No antes llorando un poco para que le contrataran en algún programa, diciendo en sus redes sociales lo siguiente. Perdido y sin rumbo pero avistando tierra. Hecho de menos la presión de tener que conseguir algo con lo que sorprenderos se lamentaba. Manifestó su intención de permanecer en el mundo televisivo con indirecta incluida de que está en busca de trabajo. No sé qué será de mí en este mundo de la comunicación, pero tengo claro que una vez más me empeñaré en conseguir los mejores temas donde me den la oportunidad de poder trabajar y demostrar. Avilés terminó dejando el mensaje de que estos días descansará, a la espera de que el teléfono suene de nuevo. Yo entiendo que Avilés da mucha caña en los programas, pero dudo mucho de sus fuentes e informaciones. Recordemos que en Supervivientes 2020 se descubrieron muchas mentiras, inclusive que cuando llegó de la isla intentó negociar un deluxe y en Viva la vida dijo que no rotundamente, y mediante una grabación se le descubrió. Por ejemplo Diego Arrabal en un directo suyo dijo. Le ciega tanto, mirar cuánto ha tardado, o sea, ha tardado 13 días, desde que terminó Viva la vida hasta que ha entrado en Sálvame. Y a mí me juró y me perjuró que a Sálvame diario no iba. Porque estuvimos hablando de eso, que le habían puesto un contrato, que tal, y él me dice yo a Sálvame diario no voy, yo no voy, yo no voy, joder, yo no voy. Te ha faltado tiempo, 13 días, 13 días. Como veis, otra vez miente. Entonces dudo mucho sus informaciones. Lo que no entiendo es que otras personas famosas les han pillado alguna mentira o montaje y hasta los han echado de él. Plató de televisión y a este lo mantienen en Telecinco. Su entrada en Sálvame sorprendió a mucha gente y le hacía gracia. Puso sus límites que es no hablar de su vida privada, ¿creéis que Sálvame no lo va a hacer? Creo que no lo van a cumplir. Lo han hecho de muchos que se han estrenado en Sálvame. Luego ha dicho que va a incendiar de información y yo digo, ¿información verdadera? Y por último, fue con intenciones de paz diciendo. Vengo a mirar al frente y a arreglar los problemas y pedir disculpas con el que quiera sentarse a hablar. Vengo a empezar de cero. Eso pasa por no tener el culo limpio, cuando dije digo digo Diego y así también evitar de que hablen de ti. Pero Avilés no es un Kiko Hernández que tiene comprado a los directores con traer información para que no saquen información de su vida. En fin, ¿qué pensáis? ¿Creéis que si tiene que estar en Sálvame Avilés? ¿Qué van a sacar más trapos sucios de Avilés en Sálvame? Y si esto es así, aguantará mucho en el programa. Dejadlo escrito en los comentarios lo que opináis, darle like para apoyar el canal y si eres nuevo o nueva en el canal suscríbete para enterarte de todo. Cuidaros familia, chao.